¡Vamos cambraciendo con este tema! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a caballo, cuidando sus propiedades! Era un ranchero, con mucho dinero, que creyó hombres cabales Tenía cinco estados, bastante ganador, y muchas tierras de riego Por eso temprano, montaba caballo, perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres, fueron su desgracia Llegarán, que dieron el saludo, tengo la aventura Dormido con ganas, mi vida perdiera Domingo Corrales, andaba borracho, la fiesta se celebraba Rayando un caballo, frente de la plaza, la gente se abandonaba La reina del pueblo, llamada Gardeña, al verla le había gustado Y quiso robarla, con pistola en mano, el ahogaste su caballo Era un marzo y hace día Pero toda la gran gracia No iban corriendo Fueron rodando, se fueron cayendo Turto y se mataron, cómodo y caldón Era y el tema, pero muy solicitado